La conexión ¿Quieres hacer un directo ahora? Si, estoy en ello. Esperando a que la gente se conecte ¿Esto que se le da aquí detrás? Eso es, eso es el edema Nada, ese bultito, ese pequeñito Sí, nada, eso es lo hemos congrafiado por si fuera un hematógono Tiene un poquito de líquido Ya lo vais conectando Ella es Vanessa Que veis ahí Mira Ahí la cicatriz de la operación y ahí la cala de la oreja La acabamos de dejar en el remolque y lo primero que ha hecho es ponerse a comer lo cual es muy, muy, muy buena siempre ¿Qué? Estoy a gusto Ahora nos vamos a casita Otra ola Así pesa Quería que le des la carita pero es que como se ha puesto a comer directamente pues... Oye, mira, ola, princesa Pareces otra Como si fueras un rescate diferente Y se va con Lola Ahora ¿Ah, sí? Bueno, ahora no Ahora tiene que estar No lo están... Tiene que estar restringida Y el box de Lola es un poco más grande El suyo es más pequeñito Es un poco más grande que esto Pero ahora durante un mes tiene que estar restringida para que no haya problema con la hernia Y luego ya después del mes pues ya valoramos si se va con Lola o... o se puede ir con el resto pero ya la vamos viendo Pues hala Vámonos Hala, preciosa Tú no te preocupes Sí, da igual No sé qué creo Bueno, pues... Muy felices y nos llevamos a Vanessa al santuario Hoy no me voy a difundir mi nombre Y... Que bueno, pues... Espera, cierra yo, Laura Toma Toma, su plata Cierra, cierra No, nos marchamos Os dejamos Chao Chao